Luego de haber triunfado en España y Colombia, los tucanes de Tijuana nos aclaran en exclusiva por qué siguen vetados para trabajar en una ciudad muy importante para ellos. Una nota exclusiva de Lupita Herrera. Aunque todo marchaba bien para el regreso a la ciudad que les dio nombre, los tucanes de Tijuana se quedaron con las ganas. Leímos otra entrevista que siempre no se podía y que seguíamos vetados, cosa que nos entristeció muchísimo porque fue en esa misma semana, pero igual no pasa nada, el día que vayamos vamos a tener más ganas de ir, somos respetuosos de nuestras autoridades y aquí estamos en espera de que se confirme algún día la presentación de tucanes. Mientras que en su propia tierra no pueden presentarse, en otros países les dieron tremendo recibimiento, tanto que aprovecharon para grabar un video musical. Sorprendidos con el cariño de la gente de tanto de España como de Colombia y muy sorprendidos del cariño que la gente colombiana le tiene a la música norteña, sobre todo a la música de los tucanes. Y aprovechamos para hacer la continuación de este video de Soy Parrandero. Y vaya que disfrutaron de este rodaje, ya que se dieron algunos lujos que, como dice el dicho, creen que lo valen. Y bueno, somos fanáticos de los carros deportivos y bueno, pues de la belleza femenina también, entonces este video tiene de los dos lados.